bueno señores con un nuevo vídeo damas caballeros a ver vamos a ver los eventos cacería del éter bueno todo completado recibido hasta el amigo richof en tarnet este los destacados estoy con este ahora con el de final de temporada me quedan estos tres gana dos partidas igualadas en cualquier modo tengo una consigue la medalla berserker 20 veces en partidas multijugador tengo 14 e iniciar sesión durante cuatro días que eso bueno ya depende más del tiempo que de mí y está que es mata 20 enemigos con la actitud de operador hoja sombría 10 de 20 usa la actitud operador hoja sombría 5 veces en partidas multijugador 4 de 5 y juega 10 partidas 6 de 10 vamos a intentar hacer esto pero de paso este vídeo es para el clan porque estamos en glasgow y tengo que conseguir mata enemigos en shot de ship 24 7 cada baja con un arma cuerpo a cuerpo con cd 20 puntos y bueno ahí vamos vemos que estamos primeros carteros mdq papi al frente con 500 puntazos no 500 puntos recompensa punto quise yo 3576 así que vamos a darle una más a me acabo de ganar me quedan de los de temporada me queda uno este lo acabo de hacer en la partida anterior me acabo de ganar el rick tec amr y vamos a probar y vamos a probarlo yo ya lo usen en battle royal no me gusta mucho la verdad fue hito de ese no no es que me sea un entusiasma un entusiasta quiero decir perdón pero bueno vamos a ver acá está nuevo lo acaban de ver vamos a estrenarlo ante el público de ram beauty que es nadie el público pero bueno ahí está el estreno ante nadie armero a ver que tenemos ya lo tengo nivel 11 así en seco vamos a usarlo en seco derecho viejo como va a no me lo puse que boludo un controlador y vamos yo cuando dejo de usar un arma voy al armero no sé es algo mío lo dejo como estaba predeterminado le quito los accesorios este no tiene amuleto no tiene nada y la dejo ahí dejó ahí como estaba predeterminada y ahora vamos con este así en seco y vamos a tirar a ver una partidita a ver qué es lo que sucede ojo que vamos a usarlo pero bueno a ver a ver este francotirador como va este sniper este arma de este fusil de precisión como va en no perfecto aca el multijugador esta una pantalla igual muy muy rapido un mapa muy rapido no 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 parecía a mi mamá con la chancla tete no enemigo Contacto con el enemigo Eh amigo ¿Cómo fue esa? Contacto con el enemigo Ahí está, ahí está Contacto con el enemigo Eso por no usar la ropa de temporada en fútbol Contacto con el enemigo Contacto con el enemigo Yo soy malo con las cuerpos cuerpos Ojo, ojo, ojo Contacto con el enemigo Ahí, ahí leí a Hugo Ojo, ojo, ojo Me lleno el pecho de plomo señores Ah, le tiró un muerto Le tiró un muerto Ah Ahora se engancha uno con esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí lo enganché Enganché uno Pero no lo prende fuego Este es el que tira Los prende fuego en Battle Royale, ¿no? A ver, le sacó un poquitito de energía Se lo sacó El pecho está dentro Contacto con el enemigo Contacto con el enemigo Oh, oh, oh Me está dando el gordito ese, eh ¿Cómo se llama ese personaje? Les dejcuto con el enveje Agrallo en la cuadra Scarface, papi Contamento de enemigos You got it back Contacto con el enemigo Contacto con el enemigo Golgito dentro Olha Golgito dentro Company скatрет opposition Configurado Precisamente para equipamiento Casi me muero yo también, pero lo mandé al cementerio, papi Me voy de acá porque esta zona está peligrosa No sé si le doy Le di, le di No me pudo llevar a ninguno más Otra vez, lo agarré bien ahí Dale, ahí le pego un machucazo amigo, le quería dar un beso No me dejó ni usar el de actitud Bueno, bueno No pude probar bien, pegué un solo tiro con el sniper Pero bueno A ver, a ver como quedamos en el podio No sé si ganamos, no, no me enteré amigos Bueno, tercero en el podio Tercero en el podio Ahí va Mira como mira a cámara el amigo Rod Así que nada Eso, hasta el próximo video No puedo cortarlo, no puedo cortarlo A ver Bueno, ahora sí Y